lugar político, nunca más, Fujimori, nunca más, carajo, malditos asesinos terroristas en el poder, ve todo esto, esto lo ha mandado a hacer Santibáñez, toda la policía necesitamos para que le cuide el orto a Dina Boluarte, ya te he dicho bien claro Santibáñez, a a la asesina Naila va a matar, ella está muerta en vida ya, Dina Boluarte, ya está muerta en vida mujer, donde vayas, eres asesina, ya te llama Gacía, has estado en Viamaría, no, tu policía Santibáñez ha detenido una madre de familia, porque solamente decirle Dina asesina, nada más eso, o sea que nos has quitado, nos has quitado el derecho, no, a nosotros pronunciar, si yo le puedo decir Dina asesina que por eso me vas a detener, o sea que yo no, o sea que mire toda la plaza Martín señores, ya no podemos pasar, porque saben que el pueblo va a venir en 728, mire, esta es una dictadura más clara, toda la plaza de San Martín, cerrado, completamente cerrado la plaza de San Martín, esta es una dictadura señores, por eso que han cerrado las rejas, esta es una dictadura, esta plaza es del pueblo, para estos malditos que están en el Congreso 130 al lunes, con esta maldita delincuente Dina Boluarte, esta asesina, ha cerrado, ha mandado a cerrar la plaza de la plaza, que es un derecho para el pueblo, nos los ha quitado, ¿ah? Esta es una dictadura, carajo.